Sonriendo, bonitas. ¿Quiénes? Aquí las tres. ¿Sí se pudo, plebes? ¿De aquí para dónde? ¡La bulla, plebes! La ola, la ola, la ola. De regreso, hombre, de regreso, venga. Eso. Un grito, un grito. El que le pegue el drone con el birrete se lleva a un premio. Aunque esté gratis. ¿Cómo hacer el calo? No, 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 no. Ah, tenemos una deportista aquí. Pero me rechazó la venta. ¿Por qué? Son mentiras. Ahí van a que unes preparados. No le voy a... No. No hacía esto. No le voy a nada. No, 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 no me chanito. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me voy a tomar una foto con el drone. ahí estáis tomando videos ahora si ustedes cuéntenlo 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 y lo tiran hacia arriba cuidado no se vayan a golpear ¿le va jóvenes? 1 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2